Música Discúlpame por no ser lo que esperabas Por no tomar el sello nada Por burlarme de tu querer Discúlpame por convertirme en mentiras Por desgraciar toda tu vida Tu amor nunca lo valore Y yo no voy a cambiar Pierdo todo ante una mujer Yo no puedo prometerte que algún día voy a cambiar La mujer y lo prohibido es lo que a mi me gusta más Cuando miro un par de piernas no me puedo detener De eso tuya eres testigo, ya lo debes de saber Mis palabras son sinceras, te no quiero lastimar Creo que te mereces algo, más de lo que puedo dar Eres todo lo que pido Pero no soy buen partido Y así suena San Luisito, honor Te oigo Música Yo no puedo prometerte que algún día voy a cambiar La mujer y lo prohibido es lo que a mi me gusta más Cuando miro un par de piernas no me puedo detener De eso tuya eres testigo, ya lo debes de saber Mis palabras son sinceras, te no quiero lastimar Creo que te mereces algo, más de lo que puedo dar Eres todo lo que pido Pero no soy buen partido Música Música Música